Primero que nada debo agradecer a la desarrolladora por haberme dado la clave para traerles estas impresiones de Saviorless, el cual se considera el primer juego indie de origen cubano y evidentemente cuando me lo propusieron pues me interesó muchísimo para un poco ver también de lo que es capaz digamos equipos más pequeños pero con mucha pasión y es que creo que cada país siempre aporta un toque de originalidad diferente tenemos juegos de chile juegos españoles juegos coreanos y creo que cada uno tiene sensibilidades completamente diferente entonces me interesó muchísimo además porque es un tipo de juego que a mí me ha gustado mucho es un tipo de juego que recuerda mucho a lo que fue limbo o inside juegos de plataforma pero que realmente son más como una especie de aventura donde tienes que ir digamos haciendo un poco de plataforma pero su fuerte está en hacerlos rompecabezas de moneda de manera de poder ir avanzando en la historia en el caso que no que estamos acá que es de él de ser Saviorless pues se nos cuenta la historia de antar una chica que pues está controlada como por una especie de narradores un narrador principal en este caso llamado tobías que es como la persona que siempre está contando esta historia y que por algún motivo considera que como narrador nunca puede hacer que el héroe llegue digamos a su destino o cumpla su objetivo porque entonces como narrador estaría haciendo mal su trabajo pues el héroe nunca puede lograr los objetivos no entiendo muy bien esa lógica pero es un poco lo que plantea el juego entonces pues hay como dos sobrinos de este narrador místico que están un poco cansados del hecho de que la heroína o el héroe pues nunca puede llegar a su destino y siempre les esté contando la misma historia y ellos en algún momento que el tío se descuida empiezan a intervenir un poco en la historia narrándola a su manera haciendo cambios digamos bastante considerables y es un poco de lo que se trata aquí evidentemente nosotros controlamos al personaje principal que se supone que estamos haciendo lo que se está narrando sin embargo vamos a encontrar momentos en donde justamente esa narración cambia ya que ahora el control lo tienen los sobrinos del narrador no y entonces evidentemente la idea aquí es que por fin podamos cumplir el objetivo de este héroe que es el de llegar a las islas sonrientes de smiling island que allí pues se nos va a dar como vamos a por fin encontrar como a una especie de garza luminosa no el punto total es que bueno esta persona va a ir encontrando nuestro en nuestra heroína va a ir encontrando personajes durante el juego pues que le van a ir dando ciertas habilidades pero que también la van a ir guiando hacia donde debe ir ahora bien dicho esto como dije es un juego que bebe muchísimo de juegos como limbo o inside aunque yo diría que está más cerca de un juego como gris ya recordarán el juego español que era una combinación de plataforma rompecabezas pero sobre todo que era una experiencia visual y sonora y una de mis recuerdos realmente más impactantes de ese juego no porque era una combinación muy poderosa con la música y el estilo visual era increíble aunque el estilo visual aquí es un poco más a cómic y menos artístico quizás o abstracto que el de gris lo cierto es que igual el juego cuenta con un apartado gráfico realmente muy bonito es un estilo un poco más cómic no diría que es un estilo más marcado con bordes negros bastante fuerte lo cual debo decir que fue un problema para mi monitor de rr ya que dejaba como muchas estelas mientras lo estaba viendo lo cual era algo incómodo por el estilo del juego pero bueno es algo que es la culpa viene de mi monitor y no del juego aunque así hay que tener cuidado dependiendo del tipo de monitor que tengas no entonces habiendo dicho esto el juego pues digamos que su apartado sonoro a diferencia de gris donde el apartado sonoro lo siento que era y acompañaba al juego y como una especie siempre de esperanza esperanzador a música aquí el juego siento que es bastante como triste opresor en ese aspecto la música es inquietante no digo esto como algo malo pero quiero que decir que el tono del juego es bastante distinto entonces durante el juego pues vas a ir controlando a nuestro personaje intentando salvar todos los obstáculos y al mismo tiempo puedes resolver todo esto rompecabezas para ir continuando así mismo vas a encontrar como hojas de papel en cada nivel que son parte de la historia creo que hay unos cinco o seis por digamos etapa nivel y al final del nivel tendría que entregarle eso a una especie de escritor que está al final de cada escena y que si no lo hace pues no te bloquea la lo que es continuar el juego pero siento que debe haber algo al final del juego ya que aún no lo terminó a pesar de que es un juego relativamente corto no diría que con unas tres o cuatro horas de juego podrías terminarlo e incluso me atrevería a decir que está bastante bien considerando el precio no también te lo dice es un juego que es relativamente económico a pesar de todo lo que el juego propone en el apartado artístico donde incluso te mueves y los elementos alrededor del personaje interactúan contigo como puede ser la grama como pueden ser hojas como pueden ser árboles como pueden ser diferentes objetos que se encuentran allí debo decir que se virles es un juego que desde mi punto de vista está muy bien y la verdad espero que tenga éxito porque es este equipo ha demostrado que tiene una cierta sensibilidad y capacidad a la hora de crear niveles y videojuegos que no me gustaría que terminar aquí no porque creo que cada país aporta como dije al principio una sensibilidad y un toque artístico completamente distinto y me parecería una pérdida enorme que este juego pues fuera el único de este estudio esperemos que tenga el éxito necesario para que el estudio nos pueda seguir trayendo otras experiencias como les digo a todos los que le hayan gustado juegos como limbo como gris como de insight creo que van a disfrutar muchísimo este título porque se nota todo el cariño que hay detrás y además la jugabilidad es realmente muy buena como dije su única pega quizás es el hecho de que no es muy largo ok pero al mismo tiempo pues su precio así también lo justifica yo honestamente siento que artísticamente sonoramente jugablemente es un juego honestamente de al menos nueve puntos entendiendo el indie y el estilo que es y lo recomiendo enormemente a mí me ha enganchado y me lo voy a llevar para terminarlo durante el viaje que voy a hacer dentro de poco así que si te ha gustado este juego dale una oportunidad lo puedes encontrar para básicamente todas las plataformas ok así que no tienes ninguna excusa para no darle una oportunidad más allá de que sea un juego cubano o no si este juego fuera este hubiese estado hecho por un estudio importante como ubisoft le hubiera dado el mismo trato porque creo que realmente se lo merece y es un juego realmente de una calidad muy alta así que si te gusta un juego como gris como limbo como de insight no olvides darle una oportunidad a savior les porque realmente se lo merece un saludo y como siempre nos vemos en un próximo episodio de hoy te hablo de hasta luego te hablo de hasta luego